La capital Managua inició las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán con la tradicional procesión de la Rosa del Camino, que este año se reactivó tras dos años de cancelación consecutiva por la pandemia de COVID-19. La Rosa del Camino hace algunos años se realizaba con el objetivo de limpiar el camino por donde pasaba la procesión de Santo Domingo de Guzmán. En los primeros años de esta tradición, el camino era completamente de tierra. Actualmente las condiciones son distintas, todo está pavimentado. Desde las 8 de la mañana, una réplica de Santo Domingo de Guzmán de las Sierritas salió con rumbo a la Cruz del Paraíso, donde cada año se encuentra con promesantes, tradicionalistas y comité de fiestas. El sacerdote Buanerges Carvallo, párroco de Santo Domingo de Guzmán en las Sierritas, al iniciar la procesión pidió orden y fe en estas fiestas patronales y dejarse acompañar por la Virgen María. De forma paralela, los tradicionalistas y comités partieron desde el gancho de camino en el Mercado Oriental hacia la Cruz del Paraíso, donde se encontraron con la venerada imagen. Marcos Medina, Noticias 12.